Me siento perdido, llanto en mi pie, oscuro presagio, palabras sin fe. Arde infinito dentro de mí, vacío imperfecto, solo, solo estoy. El amor fue un juego que perdí, solo busco sanar. El amor no entiende motivos ni razón. Su alma esconde secretos e ilusiones. Es un río sin cauces. Que sacude todo mi ser. La cama vacía espera por vos. El tiempo es eterno, eterno sin fin. ¿Dónde estás? Dame una señal. Salta el sueño hasta realidad. Golpea en mi pecho. Ya no siento dolor. Se abren las puertas de un nuevo amor. Despierto en la noche. Despierto en la noche, desciendo venir. Colores perfectos irradian en mí. Los cuerpos se funden. Los cuerpos se funden. Siento tu calor. La llama se enciende tu fuego. La llama se enciende tu fuego es pasión. Despertando mi amor que renació. Y ella robando mi corazón. Y ella robando mi corazón. Recuerda mi corazón. Te muevo. Los cuerpos. ¡Volveré! Como un líder con su espada. Ya verás. La guerra en la guerra. Pedirás a tu sombra y a tu dios que se apie de una vez más Tu maldad la acabará Crearé arcoiris con mil almas Y tendré un X de magistral en el mar De recuerdos nadaré Y muy pronto en el llegar En mi tierra morirás Deja que coman de mil los chacales Deja que descarre mi carne hoy Que será miel Bueno, se tenía que ganar y se ganó Sí, más que nada De local no se nos venía dando Y de visitante andábamos bien Pero de local no Y bueno, por suerte ganamos un partido muy difícil Con un muy buen equipo Muy bien planteado Y bueno, por suerte tuvimos la fortuna De volver al triunfo de local En el segundo tiempo Atlas fue un poco más Un poquito, sí No mucho, pero digamos, mereció Ellos tienen jugadores muy buenos Y estaban bien plantados Y bueno, cuando entró ahí Ronco y Leguizamón Justito empezamos a agarrar un poquito más la pelota Y tuvimos un poquito más de peligro Y fuimos parecidos a lo que éramos cuando jugamos bien Ya jugamos con las puntas Tiramos un par de centros Pero lo importante es que Ronco se le dio Y ganamos un partido que realmente vale mucho Y que los deja ahí nuevamente Sí, sí, falta un montón Faltan ocho partidos Pero como yo le digo a los chicos Vamos a permitirnos soñar Nosotros jugamos esto para intentar ganar todos los partidos Y por qué no podemos soñar A ver, desde el banco también llegan soluciones Digo, porque no están los habituales titulares Por distintas circunstancias Y sin embargo responden Sí, bueno, hoy Fede jugó un gran partido Ceballos jugó bien Y Manuel dejó todo y jugó bien Y bueno, después cuando entran los suplentes Están para dar una solución Y hoy la dieron A veces sale, a veces no Y hoy, gracias a Dios, le tocó a Ronco Bueno, eso también tiene que ver con la mentalidad del equipo Digo, que ninguno baja los brazos en el trabajo en la semana No, no Es un grupo que se mata Que deja todo Y bueno Tanto dirigentes, jugadores, hinchas Nosotros vamos por todo Después vamos a ver hasta dónde llegamos Hubo solidez Sí, sí Y bueno, no estuvo Gamarra, estuvo Fede Y lo hizo bárbaro Y creo que los cuatro del fondo Estuvieron estupendos Y bueno, el equipo corrió Fue sacrificado Los del medio jugaron Y dejaron todo Y el nueve ganó toda A ver, deciste que se viene un partido Que no es nada fácil A ver, ninguno Es fácil Lo que pasa es que se viene un grande Del ascenso en el Morumbí Que es la Ferreira Sí, sí Vamos a una cancha difícil Con mucho público Un club con mucha historia Y... Pero nosotros vamos a ir a ganarle Vamos a ver que sale A ver, hasta el final Dando pelea Ojalá 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 Porque estos jugadores Te hacen ilusionar Y si vos la semana Los ves a entrenar ¿Por qué no te vas a ilusionar? Si vos ves que no entrenarán Pero se matan entrenando Y entonces cuando vos Se matan entrenando Yo que soy el técnico Eso me da muchísima confianza Dos minutos de furia Digo, ahí lo que pareció Que te quedaste reclamando Un penal Y después el gol ¿Fue penal? Sí, para mí sí Es penal Ahí hablé un poquito Con el línea Con el árbitro también Que son penales Que hay muchos en la categoría Y bueno, a veces se cobran A veces no Para mí fue penal Yo lo vivo Me agarra de la camiseta Me pega un poquito abajo también Así que nada Contento que hubo revancha Y la otra fue gol Bueno, después lo vamos a ver Detenidamente A ver si Es así como vos decís Porque es cierto Hay fricciones dentro de las áreas Que a los delanteros A los volantes No se las cobran Sí, sí Siempre se tira un poquito más Por el defensor, ¿no? Mismo también en los roces Donde nosotros vamos a presionar arriba A veces no le cobran tanto A los defensores Pero bueno, nada Hubo revancha La siguiente entró Así que conté Un minuto después fue gol Tal cual Tal cual, misma jugada Así que nada, muy contento Bueno, y después tuviste otra Que la tiraste por arriba Digamos que fue una volea Pero era incómoda Como caía Sí, sí, sí Con el viento Viento También el sol venía de aquel lado La intenté agarrar bien de lleno Pero bueno Salió donde salió Y nada Nos llevamos los tres puntos en casa Así que contento Bueno Y eso es lo importante Digo Se sacaron la mufa ¿Pudieron ganar acá? Sí Como digo siempre Nosotros salimos a buscar los tres puntos siempre A todas las canchas Esta vez se dio nuestra cancha Como nosotros queremos siempre Que los puntos se queden acá Así que nada, muy contento ¿Se suma de cualquier lado? ¿Desde el banco o desde el equipo titular? Siempre Siempre hay que sumar Es un plantel que somos muy unidos Tanto los que estamos en el banco Los que quedan afuera Es muy unidos todos Confiamos en todos Así que nada Contento Que a los pocos minutos que tocó Hay que darle el 100 siempre ¿Se viene el AFE? Se viene el AFE Partido duro Como son todos los partidos Cancha de ellos Pero nada Cancha que seguramente va a estar llena Cancha repleta Como sea Este grupo Es un grupo ganador Que le gusta ganar Así que nada Vamos a salir a ganar ya también ¿No sientes la presión del público? Jamás Jamás Este grupo tira topo al mismo lado Así que nada Vamos a buscar los tres puntos allá también Bueno, Ricky Gran victoria Digo Un gran equipo Un partido que por momentos Se hizo muy entretenido Sí, entretenido Un poco feo quizás ¿Y hubo momentos? El viento El campo de juego obviamente Hizo que sea un partido Muy friccionado Parejo Feo por momentos Pero bueno Yo creo que después del gol De nosotros Justificamos la victoria Porque tuvimos varias chances Ahí para hacer algún que otro gol Creo que ellos contaron Con una sola chance Clara en el segundo tiempo Pero hasta ahí Hasta el gol nuestro Había sido un partido Muy, muy parejo Que ninguno de los dos Había hecho los méritos Como para quedarse con los tres puntos Bueno, ellos tuvieron una chance Que saliste a Chicar Y la pelota se fue Al lado del palo También fue en el segundo tiempo En el segundo tiempo La de Juan Martín Esa es la que te decía Fue la única Creo yo Que recuerdo Este Bueno Hasta el gol nuestro Era un partido muy parejo Yo creo que Después del gol Justificamos nuestra Nuestra victoria Hicimos las Las cosas bien Y tuvimos varias chances A ver Se necesitaba ganar acá Sí, había que ganar Como sea Quizás jugando feo Como decía recién Pero se necesitaba ganar Sí o sí Porque De visitantes Nos hacemos muy fuerte O logramos buenos resultados Y de local Esta es nuestra casa Y no No estábamos pudiendo lograr Los tres puntos Y bueno Era quizás nuestra Cuenta pendiente Hoy La pudimos cumplir Pero Hay que seguir pensando En adelante Seguir escalando Y ganar la próxima fecha Bueno, se viene el Azo Quizás El equipo más grande De la categoría Que no atraviesa Quizás su mejor momento Pero tiene Muy buenos jugadores De mucha jerarquía Se han reforzado muy bien También Así que nada Como digo siempre Vamos a tomar Los recaudos necesarios Con el rival Tratar de De trabajar Sobre sus puntos fuertes Y bueno Nuestro punto fuerte Seguir potenciándolo Y trabajar Nuestros errores Aparte con una cancha Que generalmente Se llena Sí, va a haber mucha gente Va a estar lindo Eso también lo hace Aún más lindo Pero bueno Es algo Externo Nos gusta jugar Con mucha gente Lo hemos demostrado No sé En Mil En Berazategui Se me viene ahora Que fueron partidos de visitantes Y lo hemos hecho bien Esperemos que esta no sea la excepción ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.